Vale, este es el segundo video del día y pues a grabarnos algo con la M1 Garant, si, la M1 Garant, lo probé ahorita, todavía tengo un silenciador, lo probé ahorita y es un fusil, no me gustó, no me gustó para nada. Bueno, vamos a intentar hacer una partida, no, vamos a intentar hacer una partida con esto en Widenhall, en el salón de Waddle, partida 100 kills, 30 minutos, no sé cuánto lleva, no sé si muchas, poquitas, pero es que no, no, no creo hacer un gameplay completo, 200 kills con esto, porque es que no se puede, es que no se puede con este arma, no se puede y sin mira de lejos, suena bonito eso sí, suena muy bonito, suena muy bonito. Es que vean, es que, es que, es que, es que no es un asco, o sea, no, 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 no tiene desperdicia esta arma, no, no me gustó. Pero bueno, pues vamos a intentar hacernos algo, algo decente. Vale, ahí viene uno de cara, me matan, bueno, él también tiene un L1 Garant, pero como ya le había metido la primera bala, pues era muy difícil que él me matara. Lo que hay que hacer con esta arma es buscar headshots, o sea, eso, disparar lento, apuntar a la cabeza, buscar headshots, porque a cuerpo, con esto, va a ser muy difícil. Bueno, eso fueron dos balas mía, eso fue un headshot literal, pero pues bueno, así es el juego, no me lo marco como headshot. No, acá estaba apuntando desde arriba, no, muerto. Bueno, lo que les digo, esta arma, no, 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 voy a dejar mucho que desear. Tal vez mejorada, nivel más 3, ya que tengas, este, ¿cómo se llaman los...? Ya que tenga un poco más de velocidad de disparo, yo creo que sí va a ser una buena arma, vale. Pero por el momento, mientras me la tenga mejorada, yo creo que esto no va a servir. Pero bueno, o sea, aspectos positivos, tiene un buen daño para las balas que tiene, aspectos negativos, dispara muy lento, tiene muy pocas balas. Me contradije con la primera, pero pues, es que así es. De dos toques y matas a uno, literal de tres, vaya, vaya, me mató con mi arma. Al parecer a esta gente le gustó, no sé por qué ese Valentín, ya me ha matado dos veces. ¿Tres? ¿Cuatro? Carajo. Aquí está, no está aquí. Vaya, ¿lo mataron o se fue a esconder? Ah, no, lo habían matado. Ahí, le metí un toque ya. Estaba dos toques de morir. Muerta, vale, perfecto. Y como ven, ya se me acabó el daño, literal, ya se me acabó. Y se pone a recargar. Gracias, monigote. Perfecto. Lo bueno es que son muy pocas kills, porque esta arma, no creo traerme algo pepino con ella. De hecho, con el arma que sí, creo que traen algo pepino, es con el AK-47 y con la TAR-21. Que espero traerme cosas buenas. Porque son armas muy buenas, muy pepinas. Que, en serio, o sea, son unas kills impresionantes con la TAR y con la AK-47. Vale, ya nos asomó, pre-fight malo y me quitan una de vid. A ver, no pasa nada. Le he llevado una granadita para que sepa que ahí vamos. Y mira a la rata campera. Me lo roban. Venganza. Y me mata. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Valentín el pro. Vaya, esa racha de 15 que yo voy a aceptar el varito. Vaya, vaya, madre mía. No vamos a morir. Por arriba me mató. Es que es muy mala esta cosa. Es muy mala, es muy mala, es muy mala. Si fueras, bueno, ya mínimo automática. O sea, que disparas y ya le... No, 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 tampoco tan lento. O sea, que le dejaras el click impresionado y dispararas solo. O sea, fuera la mejor arma del mundo. No, 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 no. Headshot. Y me mata. Juan con la glock. Ay, qué bonita. Mira, tiene la glock esa. No sé si esa mira sea... Este... Como las holográficas. De... Mierda. Que tienen un círculo grandote con crucecitas o... Se acabó la partida. Gracias a Dios. Hay que armar malas. O sea, de un puntito como la Riftless. O sea, me gustaría que fuera como la Riftless. Así de un puntito porque fuera la mejor mira, la verdad. Esa cobra. Y pues nada, o sea, 9-14. No sé, no sé si me falta práctica. No sé si... Porque soy malo. Sí, soy malo. Pero pues bueno, hasta aquí dejaré este video porque la verdad, pues... Muy fea partida. Bueno, y pues espero que vean la partida anterior que me grabé con la HKG3. Quedó muy buena partida. Y con la TAR-21 que es la que sigue. Y pues, nada. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.